Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, gracias por ese privilegio, y hoy nos gozamos, hoy adoramos, levantamos ese Dios tan grande, ese amor tan glorioso, que genuinamente nos transformó, nos cambió, nos bendijo. Qué maravillosa, grandiosa realidad que tenemos, y que cada día la experimentamos, no es una apariencia, no es una hipocresía, no son palabras religiosas aprendidas, es una esencia, es una verdad, tenemos genuina libertad, en Cristo Jesús decimos, amén, amén, amén. Un aplauso a ese Dios tan grande, maravilloso, bellos jóvenes, maravilloso Dios, grandioso Dios, el Dios de los cielos, bendito sea el Dios de los cielos, qué bueno verlos a todos, qué lindo reunirnos, un gran cariño, un gran amor, un gran abrazo, la reunión a los santos más precedentes, es una preeminencia en nosotros. de los santos más, administradores, administradores de la vida, Dios nos llamó a ser administradores, a entender qué es este evangelio de la vida. Se nos dio un evangelio sin precedencia, se llama el evangelio de la vida. Son buenas nuevas, buenas noticias El Evangelio es un asunto de vida Se trata de la formación, crecimiento, aumento, incremento de la vida de Cristo en nosotros El objetivo del Evangelio es que Cristo sea formado en nuestras vidas El Padre anhela que Cristo sea formado y que incremente en nuestros corazones Ese es el Evangelio La palabra Evangelio significa una buena noticia Tan buena que es difícil de recibirla Y la buena noticia sólo cobra valor y se vuelve importante Cuando se conoce cuál es la mala noticia Tú aprecia la buena noticia cuando tú conoces La mala noticia Escúchame esto Si un pastor te dice que tu hijo está en las manos de Dios Tú te vas a alegrar Pero si un médico te dice Señora, tu hijo está en las manos de Dios Tú no te vas a alegrar Son palabras alarmantes Nos damos cuenta Que depende quién da la noticia La mala noticia Es que nosotros estamos muertos Y no tan solo muertos Sino condenados En la ira eterna De Dios Éramos enemigos de Dios Ajenos a su gloria Destituidos Eso es una terrible Mala noticia No hay calamidad en la tierra No importa No hay calamidad Ni los dolores de Job se comparan a esa mala noticia Semejante a esa terrible calamidad Así que cuando Dios nos trajo las buenas nuevas de salvación y vida Entonces no tan solo apreciamos la buena noticia Sino que nos gozamos con gozo inefable Gozo sin igual Yo era muy niño Y de alguna manera Dios me abrió el corazón Tenía nueve años de edad Y él abrió mi corazón A la buena noticia Esa buena noticia ha gobernado para siempre Y nunca se fue Determinó el curso de mi vida No teníamos esperanza de vivir Pero la buena noticia nos dio una esperanza sólida Anclada en un pacto incondicional Gracias a la obra de Cristo en la cruz Recibimos vida Cuando hablamos del Evangelio Estamos hablando de la muy buena noticia superlativa Que Dios decidió impartir su propia vida a nosotros Por medio de la resurrección de Cristo El Evangelio es la obra de Dios Que produce la impartición de la vida de Dios En aquellos que la recibimos Es la misma vida del Padre En nosotros Así que no podemos separar el Evangelio de la vida Porque vida y Evangelio son sinónimos Decir Evangelio y decir vida Es lo mismo Usted y yo no recibimos un credo Ni una religión Sino que recibimos una Vida Una vida que debe crecer Desarrollarse Expresarse Invadir todo Esa vida tiene que saturarlo Todo Y es una vida que debe cuidarse Porque toda la estrategia del maligno Lo de la siniebla es Que no descubramos Que no entendamos Esa vida ¿Sabes tú Que al diablo no le importa que tú cantes? Al diablo no le interesa que tú leas la Biblia No le molesta A él no le gusta que tú descubras La vida Para comenzar Vamos a Romanos 1 Vamos a leer los primeros versículos No lo pierda por favor Pablo fue apartado Para este Evangelio Eso me encanta Yo le robé Ese apartamiento de Pablo Para mí mismo Yo sé que fui apartado Para este Evangelio Así que fui nacido Dijo Isaac Newton El hombre que descubrió Las leyes de la física Él dijo Yo fui nacido Para este Evangelio Yo creo que yo fui nacido Para el Evangelio Y tú tienes que tomarlo Tú fuiste nacido Para el Evangelio Pablo dice Yo fui apartado Para este Evangelio Dice Romanos 1 Pablo Siervo de Jesucristo Llamado a ser Apóstol Apartado Para el Evangelio De Dios Observa Dios te apartó Para este Evangelio Es un Evangelio Que había sido prometido Por Dios Escúchame El Evangelio fue Prometido Todo el antiguo Semento Tuve denuncio De que el Evangelio Vendría Mira lo que dice El verso 2 Ser apóstol Y enviado Y predicar Y predicar Su buena nueva Ahora Observa el verso 2 Que él había prometido Dios había prometido El Evangelio Antes por sus profetas En las santas escrituras Dios prometió Las buenas noticias Dios lo había prometido El Evangelio Y subraya eso Por favor Porque hay 5 fases Del Evangelio La primera Él lo prometió Todo el antiguo Testamento Es una promesa De que algún día Iba a venir El verdadero Evangelio En plenitud Cuando tú lees De Génesis Hasta Malaquías Estás leyendo Una promesa De un Evangelio Que iba a venir Por eso que encontramos Sombras Tipos Figuras Apuntando Hacia el Evangelio Y el último Que culmina Esa etapa Es Juan el Bautista Señalando He allí El Evangelio He allí La vida He allí El Cordero de Dios Esa etapa Esa etapa De señalar Estaban señalando El Evangelio El Evangelio Que Dios había Prometido Que maravilloso Esto para los míos Observa Por ello En leer El Antiguo Testamento Podemos ver El Evangelio Anunciado Subrayalo Por favor El Evangelio Anunciado No es un Evangelio En plenitud Por una sencilla razón Que Cristo No había venido Cuando Cristo vino Es la plenitud Del Evangelio Él trajo La vida Así que El Antiguo Testamento Eran sombras Tipos Figuras Que apuntaban Hacia una persona A Cristo Cuando leemos En el Antiguo Testamento Debemos reconocer Que estamos frente A un anuncio Pero no la plenitud Si tú lees El Antiguo Testamento Como plenitud Te equivocas El Antiguo Testamento Hay que leerlo Como un anuncio Prometido Viene 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 la vida Ese es todo El Antiguo Testamento Ahora Hermanos míos Cuando leemos A Mateo Marcos Lucas Juan Los cuatro apóstoles Que escribieron Allí Estamos leyendo El Evangelio Encarnado Ya no prometido Ahora Tomó Cuerpo Cuando leemos La Carta A los Hechos La Primera Iglesia Leemos el Evangelio Manifestado Viene Escribiendo Por favor Primero Anunciado Segundo Encarnado Tercero Manifestado Cuando leemos Las Epístolas Las Cartas A los Apóstoles Leemos el Evangelio El Misterio Descorificado El Misterio Explicado Y cuando leemos La Última Carta Bocalipsis Leemos el Evangelio En Gloria Así que encontramos Así que encontramos Las cinco etapas Del Evangelio Ya tienes que saber De corazón Por favor Porque tú entiendes Primero El Evangelio Anunciado Segundo El Evangelio Encarnado Tercero El Evangelio Manifestado Cuarto El Evangelio Explicado Descodificado El Misterio Descodificado Y por último Evangelio Clodificado Oye que he dicho A estos manos Míos Por favor Sigamos leyendo Romanos Verso Tres Acerca de Su Hijo Nuestro Señor Jesucristo Que era del linaje De David Según la carne La buena nueva La buena nueva Se trata Del Hijo Todo es Acerca del Hijo El Evangelio Se centra En el Hijo El Evangelio No es para un mejor Matrimonio El Evangelio No es para que tenga Finanzas grandes El Evangelio No es para Prosperidad Y eso No Todo el Evangelio Es Cristo El Hogar Cristo Todo se trata De Cristo Para nosotros Hermanos míos Otra vez De este modo Encontramos Un Evangelio Estrechamente Unido Y atado A las Escrituras En el Antiguo En las cartas Estamos Unidos Es pero que cuando Los ministerios Se separan Al Evangelio De las Escrituras Ellos prostituyen Y pervierten El Evangelio Y hoy por hoy Han separado El Evangelio De la palabra De las Escrituras Observa que les explique El Evangelio En cinco etapas Y estrechamente unido A las Escrituras Como consecuencia Encontramos Un Evangelio Contaminado De los valores Del mundo Y por ende Sin poder Y la gente Tú lo ves Evangélicas Pero vacíos ¿Dónde está? Yo no sé Idos Sin vida Vamos a adorar Idos Sin poder Sin vida Porque tienen Una religión No tienen Una Vida Cristo es el Evangelio Y es una vida Que tiene Que tiene que afectar Todo ángulo De ti Absolutamente Todo De hecho No se puede Separar Dice Cristo Escudriñar Las Escrituras Porque a vosotros Parece Que en ellas Tenéis la vida Eterna Pero Él dice No La Escritura No está De vida Eterna La Escritura Testifica De mí Yo Soy La vida Eterna Y Él Y Él dice Y ellas son Las que dan Tesimonio De mí Y no querés Venir a mí Para que tengas Vida Oye que tremendo Eso Si está tomando nota Juan capítulo 5 39 al 40 Así que Amados míos ¿Qué debería encontrar Cuando leo Las Escrituras? Cuando tú lees Es antiguo Hasta el Nuevo Testamento Lo que debemos Encontrar Es el testimonio De Cristo Toda la Escritura Se centra Para dar testimonio De Jesús Si todo lo que Dedicamos No se centra En Jesús Entonces No es El Evangelio Volviendo A Romanos Otra vez ¿De qué se trata El Evangelio? Pablo nos dice Dice Acerca De su Hijo Pablo dice Que una mente Es acerca De su Hijo El Evangelio Solo se trata Del Hijo Se trata De un De un solo tema Así que El Evangelio Es Mono Temático Escríbelo por ahí Si lo puede escribir Hay un solo tema En el Evangelio Cristo Jesús Todo se centra En Él Salve No hay muchos temas En el Evangelio Hay un solo tema En el Evangelio Cristo Si vas a hablar Del matrimonio Tiene que ser Centrado en Cristo Si te vas a hacer En noviazgo Centrado en Cristo Pero vaya que Hoy hemos metido Cuanta basura Hay un solo tema Hay un solo tema Así que Así que cuando Pablo Muero por ella Muero por ella Eso es importante Hermanos Cuando nosotros Separamos El matrimonio De Cristo Pervertimos El diseño ¿Por qué Da tristeza La iglesia La iglesia Perdió a Cristo La iglesia Contemporánea Ha perdido A Cristo No sabe vivir La vida De Cristo Y por más que se le explica No quieren obedecer ¿Por qué Tenemos tantos problemas Financieros Y somos tan idénticos A los problemas Financieros Del mundo Oye que tremendo eso Así que todo se trata De la centralidad Y prioridad De Cristo En todo Él tiene la Preeminencia Escribe este versículo Es la cabeza Del cuerpo Que es la iglesia El que es el principio El primogénito Entre los muertos Recuerda Él dejó de ser Unigénito Para volverse Primogénito Para que tú tengas Un lugar Así es Gracias Para que tú Tenga la preeminencia En mis labios Por cuanto Agradó al Padre Que en Él Habitase Toda plenitud Colosenses 1 18 19 Escuche Y entiende Por favor Toda vida Que no se siente En Cristo Es una vida Pervertida Y contaminada Es una vida Que no se alinea Al diseño Y por ello Está expuesta A la derrota En las tinieblas Toda vida Que no se centra En Cristo Es una vida Derrotada Nunca Vamos a saber Cómo amar A la esposa Si primero No sabemos Cómo Cristo Amó a la iglesia Honestamente Hollywood No te va a enseñar Estrellita Estrellita Florecita Florecita Romeo Romeo Si tú no descubres Cómo Cristo Amó a la iglesia Jamás entenderás Cómo Cómo vas a amar El diseño original Oye que tremendo Eso es bien importante Hermanos míos Primero Necesito entender A Jesús No se puede separar A Cristo De la vida diaria Y no se puede separar A Cristo De la vida personal Porque no hay vida personal Eso es importante Que lo entendamos Toda mi vida Es Cristo Centrada en Cristo Escribe por favor Todos mis problemas Personales Tienen origen La falta Del entendimiento Del Evangelio Y toda dureza De corazón Viene por rehusar Y resistir E entender El Evangelio Si, si Yo sé que el Evangelio No, no, no No, el Evangelio Es la vida No lo comprendes Tu problema No es el diablo Porque el diablo Ya fue vencido Tu problema Es que no entiendes A la vida Tu problema Es que tú persiste Vivir apartado De Jesús Tú quieres enamorarte Apartado de Jesús Y eso es un problema serio Cristo Nada vivió Apartado del Padre Señorita Enamórate Apartado de Jesús Como todo el mundo Lo hace Y vas a tener Los mismos resultados De quien Del mundo ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? Los mismos resultados Que aquel No, no Yo soy ese No, mi hijita Tú no naciste La historia dice Todo ¿Estamos claros Hermanos míos? Finanzas Igual que el mundo Hasta que Cristo Sea cristocéntrico Dice Cristo Permaneced en mí Y yo en vosotros Porque separados de mí Nada Podés hacer Oye Que tremendo eso Hermanos míos Juan 15 Verso 5 ¿Acaso no hay tema Que no sea Cristo? Sí Claro que sí Tú puedes predicar Cualquier tema Que no sea Cristo Pero terminarás Sin poder Y tú puedes hacer La iglesia sin Cristo ¿Tú sabías que podemos Hacer la iglesia sin Cristo? Claro que sí La iglesia de Sardis Dice Tú dices que tienes vida Y tienes apariencia de vida Pero estás muerta Dice Arrepiéntete Un momentito Una de las siete iglesias Yo le hice Estás muerta Es porque tenemos Tantos pasos para esto Y pasos para allá Y parecemos bailando tango Pasos para aquí Y pasos para allá Pero no tenemos la vida Resultado es que tenemos personas Humanamente rectas En tantos pasos Pero sin vida de Dios ¿De qué se trata El Evangelio de Dios Amados míos El Evangelio de Dios No se trata De que a este Le va bien O que a este Le vaya mejor Sino que el Evangelio Se trata acerca de El Hijo Todo es acerca del Hijo ¿Quieres entender El Evangelio? Entonces busca Conocer todo Acerca del Hijo Proponte Toma esa decisión Quiero conocer Con sabiduría Y orar al Señor Dame entendimiento Revela Revelame el misterio Y déjame decirte Dios no solo revela A los vagos ¿Sabías tú Que el Padre No revela A sus hijos A los duros? Para el Padre El Hijo Es lo más hermoso Y Él se lo da Al que lo ama Oye Eso es serio Hermanos míos Escúchame El Evangelio Es capturar A Jesús Que dicha tan grande Esto hermanos míos Aleluya Alabo al Señor Vamos por favor Seguimos En Romanos Usted no lo ha perdido Si es cierto Verso 4 Que fue declarado Hijo de Dios Con poder Según el Espíritu de Santidad Por la resurrección De entre los muertos Permítanme leerle Este versículo Una traducción viviente Que es muy significativo Y quedó demostrado Que Jesús Era el Hijo de Dios Cuando fue resucitado De los muertos Mediante el poder Del Espíritu Santo Wow Wow Él es Jesucristo Nuestro Señor En el Evangelio Cristo Jesús Es el Hijo de Dios Con poder Nuestro Señor Por lo tanto En el Evangelio Se requiere que Cristo Tú te rindas A Él Dios no demuestra Su Evangelio Al que no rinde Su vida Cuando Cristo Es tu Señor Y tú vives para Él El Padre Te revela A una persona Gloriosa Maravillosa Que de tanto Está velado Sigamos el verso 5 Por favor Y en el verso 5 Se nos dio la gracia El apostolado Para obedecer Observe el verso 5 Y por quien recibimos Por Cristo recibimos ¿Qué cosa? La gracia El apostolado Pablo dice El privilegio Para la obediencia A la fe En todas las naciones Permítanme leerlo Una traducción viviente Que arroja mucha luz Por medio de Cristo Dios nos ha dado A nosotros Como apóstoles El privilegio La gracia Y la autoridad De anunciar Por todas partes A los gentiles Lo que Dios Ha hecho por ellos A fin de que crean En Jesucristo Y le obedezcan Lo cual dará gloria A su nombre El evangelio Es para Obedecer Así que El evangelio Transforma Nuestras vidas Le voy a dar tiempo Por favor Colosenses 1.6 Pero se lo voy a leer En la traducción viviente ¿Qué versículo? Este versículo Van a leerlo Como 10 veces En esa traducción Colosenses 1.6 Sé que usted tiene La traducción viviente Dice así La Santa Escritura Esa misma Buena noticia El evangelio Que llegó a ustedes Ahora corre Por todo el mundo Llegó a Texas Da fruto En todas partes Mediante El cambio De vida Que produce Observa Que el evangelio Produce un cambio De vida Así como Les cambió La vida A ustedes Desde el día Que oyeron Y entendieron Por primera vez La verdad De la maravillosa Gracia De Dios Vaya que traducción Que hermoso Este evangelio Se transforma Continuamos Por favor En el evangelio Necesitamos redimir Una palabra Y esa palabra Es Profesional Necesitamos un entendimiento Profesional Yo conocí Yo conocí Un médico Muy especial Él se encargaba De cirugía En el vientre Él operaba Al bebé En el vientre Y él me decía Joel Yo para hacer una cirugía Necesito tener Tres, cuatro días De ayuno Nunca puedo hacer una cirugía Sin tres, cuatro días De ayuno Yo preguntaba ¿Por qué? Porque solo así Tendré un pulso recto Mi pulso se calibra Se centra En ayunos Mi mano no puede temblar Nada Es fatal Para la criaturita No puedo cometer Un error Jamás Ahora ¿A quién Tú le das Tu alma? El evangelio Se requiere Redimir Una palabra Una actitud De entendimiento Profundo Oye Eso es tremendo Así que en cuanto A nuestra alma Se requiere Tal precisión Tal compromiso Y tal entendimiento Y hoy en día Hay una pila De predicadores Sin entendimiento Sin sabiduría Sin profesionalismo Son personas Haciendo tanto Daño Cortando cabezas Los asuntos eternos No pueden tratarse Con tanta Y tanta Ignorancia Necesitamos ser Profesionales Para saber Hacer los cortes Espirituales Precisos Vamos por favor Ya pierda Romanos uno Vamos a Lucas uno Y no lo pierda No lo pierda Usted vino Bueno Usted desafió El fin de semana Largo Usted vino a vencer El 4 de julio Aleluya Bendito sea Dios Y yo le aseguro Usted no será avergonzado Usted va a recibir Palabra Hoy hay comida Lucas uno Por favor Nos vamos a quedar Un buen rato allí Ya lo tenemos Cierto Dice así El evangelio según Lucas Puesto que ya muchos Han tratado Subraya Tratar no es lo mismo Que lograrlo Muchos han tratado Pero no lo han logrado De poner ¿Qué cosa? Subraya En orden El evangelio Tienes que entender En orden La historia De las cosas Que entre nosotros Han sido Ciertísimas Se requiere ir Al origen Jóvenes que están aquí Sin ofensa No quiero ofender La generación presente No quiere preguntar El origen Eso es serio Por lo tanto Es una generación Llevada fácilmente Continuamos Tal como Los enseñaron Los que desde el principio Lo vieron Con sus ojos Y fueron ministros De la palabra Un profesional No se desconecta Con lo que pasó Desde el principio Un entendido Quiere ir Al principio A entender Y es por ello Que la nueva generación Es tan fácil De ser engañada Seducida Porque no le gusta El entendimiento Especializado Ni le gusta Saber las cosas Desde el principio Verso 3 Por favor Estamos malos Verso 3 Me ha parecido También a mí Después de haber ¿Qué cosa? Investigado ¿Cómo? Con diligencia ¿Te das cuenta Que la mujer no me quiere? Investigar Con diligencia Desde el principio Y con orden Me ha parecido Me ha parecido Con diligencia Investigar con precisión Ese es el profesionalismo Todas las cosas Desde dónde? Desde su origen Y escribírtelas ¿Cómo? En orden Por orden Escribírtelas Por orden Oh Excelentísimo Teófilo Ese título No es común Es una persona De nobleza Y Teófilo Es un nombre Bien especial ¿Te es Dios Y si lo amante De Dios? Oh Excelentísimo Que ama a Dios O sea que ese hombre No estaba escribiendo Para cualquiera Sabías tú Que hoy hay Tanto entretenimiento Con Giovanna Bromeábamos Cuando mis padres Nacieron No había Mi televisión Cuando yo nací Había Televisión En blanco y negro Y con un solo canal Sin control remoto Y el fado Le ponían Una hora De caricatura Eso era todo Hoy día Tú tienes Todos los canales Todas las televisiones Todas las músicas Todo a vida Y por haber Al alcance De un niño Gloria a Dios Por la ventaja Tecnológica No estamos En contra De los avances El problema Es el carácter Que no hay Excelentísimo Teófilo Y Lucas dice Me pareció Diligente Ir al Origen Escúchame El evangelio Requiere Orden Precisión Entender Dios no revela Entendamos No estoy ofendiendo A tus hijos A nadie Dios no revela El evangelio A vagos A imprecisos A desganados Dios no lo revela Repito 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 Me ha parecido También a mí Después de haber Investigado Con diligencia Todas las cosas Desde su origen Escribírtelas Por orden O Excelentísimo Teófilo Un profesional Un entendido No le tiene miedo A la investigación Si no se conoce El origen Es muy fácil Buscar No encontrar La verdad Si no se conoce El origen Es muy fácil Abusar De la verdad Así que Él escribió La verdad En orden Un profesional Del evangelio Nos presenta Cosas Ordenadas ¿Qué ha dicho Amados míos? Así que Si vamos a gobernar Si vamos a provocar Una transformación Con nuestro evangelio Requiere profesionalismo Requiere entender Por eso es que Me encanta Que la gente Venga a las clases Del bautismo Y sea diligente Pastor Ya dejó el bautismo Bautíseme Pastor Aquí está mi hijo Sin entendimiento Bautíselo No hay poder Por favor No pisotees El evangelio Por tu amor filial No pises El evangelio No lo tomes Tan bien Ahora Ahora observe El verso 4 Usted no ha perdido A Lucas ¿Cierto? Ahí está Mira todo lo que hizo Este hombre Lo hizo Dice Para que conozcas Bien La verdad Subrayalo Todas las diligencias Para que conozcas Bien la verdad De las cosas En las cuales Ha sido Instruido Un entendido Te presenta La verdad Aleluya Por eso que el pastor Joel Le digo Con toda diligencia Y me acto En Dios Le presento La verdad En orden Con diligencia Para que tú Recibas La verdad Correcta Y solamente Aquellos que son Teófilo La recibe O Excelentísimo Teófilo Así que Amados míos ¿Por qué necesitamos Profesionalismo En el entendimiento Del evangelio? Porque En una relación Sabia Y entendida En cuanto a conocer A Jesús Se precisa Para presentar La vida De el poder del reino Necesitamos Vida ¿Por qué no podemos Confiar en el evangelio A amateurs A desordenados? Escúchame Porque el amateo Enfrente De cualquier oposición Te abandona El amateo Enfrente De cualquier deleite Del mundo Te abandona Que maravilloso Por favor Nadie se ofenda Lo que yo voy a decir Usted prometió Cierto Mi esposa Ahí se defende Usted prometió No ofenderse ¿Por qué tenemos En Latinoamérica Un gran crecimiento Del evangelio Y sin embargo El narcotráfico Ha crecido 500% ¿Qué es lo que se está haciendo? A ver Mete la cabeza Eso ¿Por qué tenemos Tantos pastores Y a la vez Tanta miseria espiritual? La gran mayoría De pastores Están en miseria espiritual Miseria espiritual Y miseria económica Los pastores Giovanni y yo Nos reunimos En una reunión Como de 40 pastores No había Uno Que no tenía Miseria interna Llorando Llorando Por ayuda Se dice Que la iglesia Latina Está trazada 400 años En entendimiento El entendimiento Y sabiduría De la vida Es tan pobre Y deplorable La muerte Por drogadicción Creció 700% Jóvenes Muriendo de droga 700% En Latinoamérica El tráfico Humano 500% Pues yo le dije Dale su ofenda Y no quiero decir Naciones Porque unas naciones Van en la vanguardia Que otras Por no tener Un entendimiento Del evangelio Hay un precio Grande Que pagar Así que Amados míos El evangelio No es Un Que es contundente Es aquel Que está en manos De personas Entendidas Y sabias Si vamos a hablar Del reino Necesitamos hablar De profesionalismo Nunca tendremos Una generación De gobierno Con un entendimiento Tan amateur Daniel Era un hombre Muy entendido Yo Justamente Yo no digo Que Nayib Bukele El presidente De salvador Es un angelito O déjame decirte Cada entrevista Que el hombre Yo lo sigo Detenidamente Hay mucho Entendimiento espiritual Y en tan corto Y en tan corto tiempo Como transformó Al salvador Es algo Asombroso En nuestras Narices Un hombre Entendido Eso es todo Lo que se le quiere Siga Síguelo Suscríbase Y léalo Objetivamente No te amo Te voy a entender Siga a la gente Objetivamente Sin sentimientos Nada más por entender Y te asombrarás Ahora mira Lo que sí está haciendo Puente donde no había puentes Hospitales que en toda Latinoamérica no hay ¿Ha equipado la policía? Dios mío Ha derrocado Las pandillas Horriblemente El turismo Ha vivido En el salvador Cuando nadie quería Visitar al salvador Y después Que las Naciones Unidas Declararon Al salvador Como el peor La peor región Del mundo Es en serio Después que las Naciones Unidas Le explotaron El peor país del mundo Llegó una J. Bukele Y lo cambió todo Oye Queremos que amar a Dios Escucha esto Por favor Existe un gran peligro De edificar La cultura de la iglesia Sin la vida de Cristo Y hoy tenemos La iglesia Sin la vida de Cristo Pues yo le dije A la iglesia de Sardes Tú dices Que tienes vida Y que vives Pero estás muerta Arrepiéntete Vigila lo que tienes Wow Porque no ha hallado Tus obras perfectas Delante de mí Así que no podemos Construir la iglesia Al Señor En base De una apariencia De que estamos vivos Por favor Entiende Tú no estás Engañando a nadie Te engañas a ti Pero no estás Engañando a nadie El que tiene al Hijo Y es la vida Así que ¿De qué se trata El Evangelio? El Evangelio se trata De tener La vida Del Hijo Se trata De vivir La vida Del Hijo En la Tierra Todos los creyentes Tenemos la vida Pero sólo los entendidos Podemos demostrar Esa vida Como yo le dije Ayer fue la mudanza De mi hermano Fuimos a apoyar Bastante gente Gloria a Dios Que fuimos a apoyar Pero Dios Me ha tocado tanto Que medio Ese sudor Ese calor Tan bravo Que había ayer Y subiendo Escadera Y baja Escadera Y cosas pesadas Es tremendo Por dentro Tú tomas la dicha Yo soy feliz El Evangelio Es una felicidad Tú no tienes que Alcanzar felicidad Felicidad es ahora Y tú activas Felicidad interna Si tú no decides Ser feliz Es porque no entiendes El Evangelio Wow Eso es bien importante Sin entendimiento Y sin inteligencia Espiritual Jamás tendremos Una generación Madura Así que vamos a Revisar Cinco puntos De la administración De este Evangelio Rápidamente Primero No se puede Separar la vida De la eternidad Entiende El Evangelio Te trajo Eternidad Repito No se puede Separar la vida De la eternidad Muchos piensan Que la vida eterna Es algo que Le va a pasar Cuando ellos Lleguen Y cuando ya mueran La vida eterna Es conocer Al Padre Y al Hijo Ahora De hecho Hay tantos Coritos antiguos Pegajosos Es tremendo Pero si tú Los estudias No son sabios Por ejemplo Cuando allá Se pase lista Cuando allá Se pase lista A mi nombre Yo feliz Responderé Es un lindo Coro ¡Pedajoso! Pero ¿Qué es lo que Está diciendo? ¿Y qué es lo que Te está entrenando? Postergando La vida eterna Allá 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 Por fin Me van a llamar ¡Ay! Aquí estoy Yo ¡Ah! No lo de Arrastrado Para llegar Cuando se pase lista A mi nombre Yo feliz Responderé Analizo Los coros Antiguos Pegajosos Y todos Postergaban La vida eterna Entiende El evangelio Es vida eterna Ahora Juan Capítulo 2 y 3 Anotelo nada más Como le has dado Como le has dado potestad Sobre toda carne Para que dé vida eterna A todos los que le diste Y esta vida Está en el Hijo Que te conozcan a ti Al único Dios verdadero Oye Qué importante Y es por ello que Había tantos y tantos Coritos Muy peligrosos Pero sin entendimiento ¿De dónde nacieron Esos coritos? De la esclavitud De la gente de color Ellos estaban encadenados Y siendo explotados Y ellos comenzaron A generar coritos De esperanza Para el futuro Porque ellos Estaban atados Esclavos Y siendo explotados Y ellos cantaban Canciones de esperanza Después Pero fueron liberados Y se quedó La esclavitud Del corazón Tú sabías eso ¿Verdad? Hay que ser entendido A unos meses Bueno Son alabanzas Que postergan la vida A un evento En el futuro No saben vivir La vida Ahora La vida eterna No es algo Que está Allá Sino Es alguien Que está Aquí Dentro de nosotros Pero no sabemos vivir Ese alguien Glorioso En nosotros Detente Activa ese Alguien Que está contigo Duerme contigo Se levanta contigo Se baña contigo Come contigo Sale Y regresa contigo Está contigo Es una vida Ahora Eterna Gloriosa No los postergues Por favor Pablo le dice A Timoteo Mira el consejo De Pablo A Timoteo Echa mano A la vida eterna ¿Cómo tú vas a echar La mano A la vida eterna Si es para el futuro? Vamos a verlo rápidamente Porque yo lo veo a ustedes Como con ganas Hermanos míos Yo lo veo a ustedes Con Primero de Timoteo 6.12 ¿Cómo podemos Echar mano De un evento En el futuro? No se puede Pero sí Podemos echar mano De ese Alguien Que conocemos En Primero de Timoteo 6.12 Se lo leo rápidamente Pelea La buena Batalla De la fe Echa mano De la vida Eterna Aleluya ¿Qué te he dicho Hermanos míos? Todos los días Tú echas mano A la vida eterna En este caso Echa de la mano Esa una persona Eterna ahora Vida eterna Es ahora Se quiere esa precisión Ese entendimiento Así que La vida eterna No es algo Que yo disfruto Allá Sino que La vida eterna Es algo Que yo disfruto Aquí ¿Cómo disfrutamos La vida eterna? ¿Cómo? ¿Qué pregunta? ¿Cierto? Escribe la respuesta Conociéndole a Él Tú disfruta La vida eterna Conociéndole a Él Tú jamás Podrás dar a conocer A alguien Que tú no conoces Aleluya Número dos Vamos rápido Son cinco Caliente La sopa Que ya Ya vamos Aleluya Un hermano Me dice Pastor Rubén Usted siempre toma sopa Todas las sopas Y es un dicho No hay sopa De vez en cuando Es que hay sopa Quisiera que haya sopa Todas las sopas Pero no siempre hay sopa Y cuando llego Ya no hay Entonces No mentira 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 Siempre me guarda Aleluya Ahí me encanta Mi esposa me dice Venano No hay sopa Y usted sabe Que todo el verano Nunca tomo sopa Aleluya Le voy a contar algo Pero no se burlen ¿Qué? ¿Qué promete? No se burlen Íbamos a comprar Sopa china Eso ¿Cómo se llama? No Guantan soup Guantan soup Y ustedes sirven Con Con los guantan Y los vegetalitos Pero yo en mi bolsillo Llevaba yuca Yuca ya cocinada Lista Lo sentamos Giovanna y yo Con la guantan soup La sopa de guantan De los chinos Y sacaba mi yuca Y yo Y esa yuca La ponía adentro Y esperaba un rapito Que cogiera sabor Y ahí entraba Así que Eso es un pequeño detalle Mío Y Así que usted sabe Cómo yo voy Al chino Con mi yuca En el bolsillo Así que No soy yo solo Amén amada mía Qué lindo Los mexicanos No llevan yuca Llevan su jalapeño Ahí guardado Tremendo Número dos Amados míos Son cinco Vamos rápido La única manera Que podamos afirmar Que tenemos la vida eterna Es cuando la estamos conociendo La única manera De que tú puedas afirmar Yo tengo la vida eterna Es cuando tú Estás conociendo Cuando se detiene La vida eterna La vida eterna Se detiene Cuando tú Te detienes De conocerle Wow Eso es importante Tienes que entender Hay hermanos Que se detienen De conocer Y se detiene La vida La única razón De por qué Nosotros existimos Es para conocerle Tú no existes Para otra manera Presentan un video Y la foto De Silberta Estalón Cuando era joven Bien bello El hombre El cuerpo De Rambo Y al lado Ardo Sosenaguer Y tremendo así Y eran jóvenes ¿Verdad? Eran jóvenes Ahora lo presentan Ahora y están derretidos Pero ahí están De tantas cosas Que se pusieron Y están derritiéndose Como ve las viejas Derritiéndose allí Y están así Y hasta no es igual Y yo decía Un momentito ¿Eso es la vida? Tuvieron gloria temporal Fotos lindas Hermosas Pero esa no es la vida Yo lo veo Y dice un momentito Yo no caigo En ese anzuelo ¿Qué es la vida? Conocerle Joven Toma la decisión Te vas a enamorar Conociendo a Jesús Si tú te enamoras Y entregas tu pureza Sin conocer a Jesús Has desperdiciado tu vida La vida solamente Es conociendo a Jesús Oye ¿Qué he dicho? Conozco tantos jóvenes Que han tomado La decisión interna Mi vida es conocer a Jesús Wow ¿Y unos milagros Del cielo En la tierra? Todo lo que pertenece A la vida de Dios Es eterno Esto es Permanece fresco Permanece vital Radiante para siempre Otra vez Todo lo que pertenece Al Evangelio de Dios Es eterno Por lo tanto Siempre permanece Sin derretirse Eso es muy glorioso Es por ello que Pablo No se exhorta A mirar las cosas Que No se ven Sino las cosas Que son eternas Escríbelo a una esquinita Por favor Segunda Corintios 4 Verso 16 En adelante El hombre exterior Se va Desgastando El interior No obstante Se renueva De día En día Si hermanos Por afuera Me estoy derritiendo Lo entiendo bien Pero por dentro Me voy Renovando De día En día Porque esta leve Tribulación Produce En nosotros Una cada vez más Excelente Eterno peso De gloria No mirando Las cosas Que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas Que se ven son Temporales Las que no se ven Son Eternas Y yo veo Mujeres Ya Que el tren Ya se les fue Un poquito Y andan Y oye Ya pasó Ya pasó Cúbreme un poquito Nadie le dio La mala noticia Porque están centrada En lo temporal Están centrada En lo temporal Hermanos míos Yo entiendo Los jóvenes Los jóvenes Yo fui joven Testarudo Y si alguien Fue un joven Testarudo Ese si que era yo Hermanos Santos Pero cuando Ya uno Tiene Ciertos años Yo creo Que ya Entró Un poquito En La vida Eterna Por fin Ya llega Sabes que Prover juventud Me di cuenta Que no Ahora Voy a proponerme Conocer a Jesús Yo excuso A los jóvenes Honestamente Porque ningún Joven Reúneme días Y yo me lo gané De incesatez Y de estupidez Pero llega un punto Que dice Sabes que Voy a recoger Mis pies Voy a hacer Mi vida Conocer a Jesús Voy a conocer A Jesús La vida eterna Es Conocer Aleluya Pero esas Benditas y benditos Todavía Espejito Espejito Y eso No funciona Así Ya pasó Otra vez Amado A quien Dios Revela El Evangelio Eterno Solo Aquellos Que se esfuerzan En comprenderlo En entenderlo Dios no se lo revela A cualquiera Dios no revela Su Evangelio A vagos A inconstantes Aquellos que hay Que empujar Dios no se lo revela Los hombres Hombres prometeros No es Ofenderse Hombres que están aquí Si tu mujer Te tiene que empujar Para leer la Biblia Tú Tienes problemas Serios Porque un hombre Debe ser líder De la casa Un hombre Debe ser Cabeza De la casa Proveedor Todo Si la mujer Tiene que empujar A ese hombre Mujer 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 Esa Esa es una Esa es una Gran dicha Es una Gran bendición Estamos Amados Vamos por favor A Primera de Pedro 1.10 Usted ábralo Por favor Primera de Pedro 1.10 Miren Miren como estos Hombres Indagaron Eran diligentes Yo veo hombres Tan vagos Van a trabajar Si Pero a leer la Biblia No Y que paso Para trabajar Cuatro de la mañana Para leer la Biblia Ahora como Ni tortuga Eso está malo Es un pecado Horrible Porque Dios dio a su Hijo Para que lo amemos Y ese hombre Lo rehúsa Es un pecado Escúchame Peor que adulterio Peor que fornicar Cuando rehusamos Conocer a Jesús Es el peor pecado De todos los pecados Escúchame La peor dureza Es un hombre Que rehúsa Conocer a Dios Wow Evaluemos objetivamente Las relaciones El Evangelio es Conocerlo Primero El Evangelio es Eterno Segundo El Evangelio es Hay que conocerlo Bueno Continuamos Primero Pedro 1.10 Los profetas Que profetizaron De la gracia Destinada A nosotros Miren De repente Codea que está al lado Gracia Destinada para ti Bueno Ellos que como lo hicieron Inquirieron Dirigentemente Indagaron Acerca de esta Gran salvación Esos hombres Inquirieron Indagaron Acerca de esta Gracia Dirigentemente Escudriñando Que persona Que tiempo Indicaba El Espíritu De Cristo Subraya Subraya Entienda por favor Esto es un pequeño Paréntesis Que estaba ¿Dónde? En ellos ¿Dónde estaba El Espíritu de Cristo? En ellos Corrige A esos pastores En el antiguo El Espíritu Santo Venía y se iba Pero el Espíritu Santo Está en nosotros Aquí dice El Espíritu El Espíritu de Cristo Estaba en ellos Para decirme allí Por favor Entendamos correctamente Con profesionalismo El Espíritu de Cristo Estaba En Abram El Espíritu de Cristo Estaba En David En Moisés En Josué En esos profetas Aleluya Es importante Que tú entiendas El Evangelio Con orden El cual Anunciaba De antemano Los sufrimientos De Cristo Y las glorias Que vendrían Tras ellos O sea Todos esos profetas Anunciaban 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 Apuntaban A estos Es decir A los profetas Se les reveló Que no para sí mismo Sino para nosotros ¿Qué cosa hacían? Administraban Las cosas Que ahora O son anunciadas Por lo que Os han predicado El Evangelio Por el Espíritu Santo Enviado del cielo O sea Que el Espíritu Santo Apuntó a gente Para predicar El Evangelio Y ellos Administraban Esas cosas Por eso que Este mensaje Se llama Administrando la vida El Evangelio De la vida Así que ellos Inquirieron Diligentemente Indagaron Acerca del Evangelio ¿A quién Dios Revela El Evangelio? Aquellos que invierten Tiempo de prioridad De entenderlo Dios No revela Su Evangelio A Y después Responsables El Pastor Joel Vio una orden En Cristo La semana pasada Que la Iglesia Venga a los grupos Obedeciste O seguiste De testarudo Y vaya que fuimos A los grupos Y Dios fue real Dios vino Estuvimos en tu casa Y no queríamos venir Dios revela Su Evangelio Ha entendido Y me quiero Ustedes prometieron Ustedes prometieron Y yo los vi Ustedes ya está Le vi las manos Levantadas Algunos levantaron Las manos Dijeron No me ofendo Aleluya En espíritu Escúchame Escúchame Si tú no separas Lo filial Lo filial va a pagar La objetividad Del Evangelio ¿Qué es lo filial? La familia Giovanna tiene Siete hermosos nietos De vez en cuando Son míos Mis hijos Buscan a Giovanna De ellos saben Que hora Giovanna está libre Ellos tienen Un horario perfecto De Giovanna Porque ellos saben Exactamente La hora Giovanna Porque no pueden Tocar su horario Y son nuestros hijos Y son nuestros nietos Y los amamos Y daremos la vida Por ellos Pero tú no Tú no tocas Mi vida De Cristo Tú tienes que Alinearte A mí Eso es ser objetivo El Evangelio requiere Que tú tomes decisiones Objetivas Te lo puedo demostrar Lo enseñé En la clase Del bautismo Abraham llegó Ante Sodoma y Gomorra Y el rey Le va a dar La riqueza Dice Yo he levantado Mi mano a Jehová Que nada tomaré De ti Para que tú No digas Que tú Me has enriquecido ¿Dónde tomó Abraham esa decisión? En su corazón Si el Evangelio No es en base De años Jóvenes El Evangelio Es en base De decisiones Pero tú tomas Una decisión Interna De que el dinero No es tu éxito El trabajo No va a pelear Contra Cristo Y que tu vida Vas a buscar a Dios Como hombre Tú vas a cerrar La cabeza Mi amor Vista a los muchachos Vamos a comer Y vamos a la reunión Porque eso es un hombre Es una decisión interna Para que Dios Sane tu vida Y Dios ponga vida En tus hijos Son decisiones Y Abraham tomó Una decisión Yo levanté Mi mano a Jehová Que no tomaré Nada De lo que tú me das Aleluya Fue una decisión De Abraham Para en cuanto A su hijo Isaac Ninguna relación Filiar Va a tomar El lugar de Dios Abraham tomó Una decisión Objetiva Y que ninguna Relación Subjetiva Iba a A Competir Llegó nuestra hija Muchacha Y se enamoró De un muchacho No cristiano Al enamorarse De un muchacho No cristiano Ya habíamos tomado Una decisión Previa Definida Que no se podía mover Que no nos iba A mover a los dos Y esa decisión Previa Definida Nos gobernó A nosotros Y no nos dejamos Mover por nadie Ni por la iglesia Ni por la familia Ni por el que dirán Han pasado Los años Y aquellos que Tomaron Decaciones subjetivas Están desgraciados Y ahora nosotros Gozamos de una abundancia De una paz De una bendición Tú tienes que tomar La decisión ¿Qué es el Evangelio? Una decisión Interna Objetiva De conocerlo Él Sin precedente Con todo valor Cuando ya tú Tomas la decisión Y cuando venga La prueba Ya tú tomaste La decisión Número dos El Evangelio Es conocerle Y requiere decisiones Wow Eso es muy valioso Ahora vamos a revisar La buena administración El punto número tres El Evangelio requiere Que lo administres Número tres El Evangelio requiere Ser servidores Primera Corintios 4.1 Primera Corintios 4.1 Es importante Joven Abre la Escritura Familiarízate con la palabra Dice así en la Santa Escritura Así pues Ténganos Los hombres Por Servidores de Cristo Y Administradores Subraya la palabra Administradores De los misterios de Dios O sea Que los hombres Me tengan A ti y a mí Como servidores Y administradores De los misterios de Dios Ahora bien Se requiere de los administradores Que cada uno se ha hallado Fiel Dios está pidiendo Que tú seas hallado fiel Hombre, varón Que tú administres bien La palabra De Dios Ahora amados La palabra administrador En griego es Oikonomos Que es un distribuidor De la casa Un agente fiscal Un mayordomo Aquel que administra bien El evangelio Se le concede mucho más Aquel que administra el evangelio Dios le concede más La señorita que administra el evangelio Dios le concede más Aleluya Todo lo que Dios me da Es para administrarlo Subraya por favor Todo lo que Dios te da Es para administrarlo Y si administro Lo que recibo Se me concede mucho más Lo que garantiza Que Dios me revele más No es la cantidad De años Que tenga Sino la buena administración Aleluya Por eso que he visto jóvenes Que administra más Que uno de cuarenta Y se le concede más Así que revisemos La buena administración De Pablo Vamos a ver Como Pablo Administraba La palabra Que Dios le había dado En Colosenses 1.24 Wow Que tremendo versículo Que vamos a leer Hermanos míos Estamos aprendiendo algo Hermanos míos Saben Aparte de Ayuca El pastor Creo que estamos aprendiendo algo En Lucas Perdón Gracias Gracias Como estoy tan enfatizado Con Lucas Que le hacía todo en orden Me identifico con ese hombre Que dicha Ayer hablaba con un joven Le decía ¿Qué quieres estudiar? Esto y esto ¿Por qué? Y cada pregunta Que le hacía a ese joven Lo respondía Y lo observaba Decía Por favor Muchas gracias Se conducía a todo adulto Con una amabilidad Y se Wow Que belleza Que hermosura Jóvenes así Hay que cultivarlos Que muchachito Tan hermoso Colosenses 1.24 Ahora me gozo En lo que padezco Por vosotros Y cumplo en mi carne Lo que falta La flexión de Cristo Por su cuerpo Que es la iglesia Ese es un administrador De la cual Fui hecho Ministro Diácono Subraya la palabra Yo soy un servidor Un diácono Yo fui hecho Ministro Uno que sirve Según la administración De Dios Que me fue Dada para con vosotros Pablo dice Dios Dios me dio Algo para servir ¿Tú sabías Que no hay nadie aquí Que no haya recibido Algo de Dios Para servir? No hay nadie aquí Que no recibió La obra terminada Y Dios quiere Que tú las ministres Jóvenes Administre bien Lo que Dios le dio Según la administración Que Dios me dio A mí Para con vosotros Para que anuncie Cumplidamente La palabra de Dios Verso 26 Creo que tengo Que administrar El misterio Que había estado Oculto Verso 27 Dios quiso Dar a conocer La riqueza De la gloria De este misterio Y verso 28 A quien anunciamos Amonestando a todo hombre Y enseñando a todo hombre Con toda sabiduría A fin de presentar Perfecto en Cristo Jesús A todo hombre Y terminamos Verso 29 Donde yo trabajo Luchando según la potencia De él La cual es poderosa en mí Mira como Pablo Habla de su propia administración Se presentaba Se presentaba como un buen Administrador Así que amados Todos nosotros Somos servidores En el cuerpo de Cristo Y madurez Es tomar Esa decisión Repito Madurez no es año Madurez son decisiones Y glorifico a Dios Que es muy temprano Tomé decisiones De servir Toma la decisión De servir Ayer como dice Estábamos ayudando En la mudanza Me sentía como joven ¿Por qué razón? Porque cuando yo era Muchacho soltero Yo tomé la decisión De servir Y cuando había mudanza Yo iba para allá Había una pintura Había para allá Entonces como yo Lo hacía de joven Me siento como un muchacho Me siento como un muchacho Cuando yo servía En los tiempos antaños A cada uno de nosotros Se nos dio una administración Que eso no fue Dada de parte de Dios Y debemos ser fieles Mayordomos De lo que recibimos Un administrador Rinde cuentas Ay, ay, ay Tú no eres dueño Tú rindes cuenta ¿A quién? A Jesús Y se te manda Administrar Joven y señoritas preciosas El misterio escondido Tienes que entenderlo Y tu pastor Juan Lucas Se presenta Semana a semana Presentándote Con diligencia Este evangelio ¿Qué fue aquello Que Dios nos entregó Para administrar? Él nos entregó A administrar Entender El misterio de Cristo Hoy tú tienes que entender Mejor que ayer Si lo entiendes más Y se revela vida Estás en buen camino En la medida Que somos fieles En esa administración Somos promovidos Somos bendecidos Somos aumentados Somos establecidos Oye, que tremendo Eso, hermanos míos Hay pastores Que saben más Del caballo blanco Que de la vida de Jesús Hay pastores Que saben más Del 666 Y tantas cosas Como esta Que de la misma vida Y no se ve la vida No fueron fieles A administrar la vida Y como no son fieles En administrar la vida No son promovidos Establecidos Aumentados El pastor Joel Por la gracia de Dios Ha sido fiel En una sola cosa Quiero entender Que es la vida Y como quiero entender Que es la vida Soy promovido Establecido Anclado Anclado Aumentado Incrementado Necesitamos entender esto Por favor, hermanos míos Ahora ¿Qué garantiza El éxito De tu vida? Entender este misterio Entender este misterio Hermanos míos La administración De este misterio Dios te llamó A ser Servidor Di conmigo Repite conmigo Soy Diácono Servidor Fiel administrador Del misterio Escondido Oye, ¿qué han dicho? Número 4, por favor Vamos rápido, ¿cierto? Administradores Como administradores del evangelio De vida Nos preguntamos ¿Por qué hemos recibido La vida de Cristo? Número 4 ¿Por qué Hemos recibido La vida de Cristo? Eso es importante Que tú sepas Administrar esto ¿Por qué Dios Te manda Administrar la vida Ajena? En este caso Es propia La vida de Cristo Subraya Porque sólo así Podemos agradar A Dios Sólo en la vida De Cristo Agradamos A Dios La razón Por la cual Dios puso A su Hijo En mí Es la garantía De agradar A Dios Ay, ay, ay Oye, eso es Impresionante Administra la vida De Cristo Y tú vas a ver Una vida De agrado De dicha De aumento De abundancia De éxito De victoria Yo te aseguro Comienza a administrar La vida Y tú vas a ver Vas a afectar A tus hijos Te lo digo Va a afectar A tus nietos Va a afectar A tanta gente Arrepintámonos Perdóname He sido un mal Administrador Y me arrepiento Pero ahora Dame la dicha Quiero tomar La fidelidad De entender Esta vida Que nadie Aquí salga Golpeado Todos aquí Salgamos con Esperanza Hoy Tomo una decisión Yo soy un servidor Yo soy un diácono Y voy a administrar Este misterio Necesito entenderlo Oye Que importante Cristo en nosotros Es la garantía Ay 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 Garantía de que Es la garantía De la promesa La garantía De agradar a Dios Tú No puedes Agradar a Cristo Al Padre Aparte de Cristo Es la garantía De poder agradar a Dios La garantía La garantía De la promesa La garantía Del favor La garantía De la vejez Garantía De seguridad Y vaya que Necesitamos Esa garantía Jesús Es la garantía Por lo tanto Tú andas Con la garantía Por donde Quieras Tú vas Tú andas Con la garantía Tú andas Con garantía De éxito Despídeme El trabajo No me despides De mi éxito No No me puede tocar Porque Tengo la garantía Que mañana Todo me sale Con bendición Oye Que tremendo Pastores Que me escuchan La garantía La hace cuidado Y arrepiéntete Oye Que tremendo Eso Lo único Que agrada A Dios Es la vida De Cristo En nosotros Por lo tanto De sumo interés Administrarlo Con gran diligencia Entendimiento La complacencia Del Padre Era Cristo Este es Mi Hijo amado En el cual Estoy complacido Y el puso Esa complacencia En ti Padre Que es lo único Que puede vencer Al pecado Es su vida Que es lo único Que puede vencer Al mundo Es su vida Que es lo único Que puede vencer La carne Es su vida Que el único Que puede vencer La muerte Es su vida Eso es lo que Tú y yo tenemos Número cuatro Por favor O cinco Cinco Última Entonces son seis Pero Lo vamos a dejar En cinco Le dejo La última De tarea Cristo Fue Constituido El poder De una vida Indestructible La vida Eterna Es una vida Indestructible Oye que importante Repito hermanos míos La vida Eterna Es una vida Indestructible Y tú tienes Y tú tienes esa vida En mí En Hebreos 7 16 Con esto Concluimos Hebreos 7 16 Hay mucho más Pero vamos a dejarlo Hasta allá ¿Qué les parece? Con eso Concluimos Hebreos 7 16 Dice No constituido Conforme a la ley De los mandamientos Acerca de ascendencia Porque el sacerdocio De Aarón Se moría Ponían otro Sino según el poder De una vida Indestructible ¿Qué tipo de vida Tú tienes? Una vida Indestructible ¿Qué garantiza Que nuestra vida Sea relevante En nuestra generación Y transciende Nuestras generaciones? Es que tenemos Una vida Indestructible ¿Entiendes La vida Indestructible? ¿La entendemos Manos míos? O tengo vida Indestructible ¿Pero qué relevancia Tiene? ¿Qué significado Tiene hoy día Para nosotros? ¿Se te puede hallar Fiel Según esa vida Indestructible? ¿Realmente Esa vida Es tu satisfacción? ¿Es tu plenitud? Si Cristo Está en ti Hay una vida Que es Indestructible Y una vida Indestructible En nosotros Significa que Portamos la victoria En todo momento Esa vida Indestructible Vence todo Las tinieblas No te pueden tocar El pecado No te puede tocar El caos El mundo No te puede vencer ¿Por qué? Porque el vencedor Está En ti Tú tienes Una vida Indestructible Y a muchos No se la asoma Porque no han sido Buenos Mayordomos Administradores De esa vida Así que Juan Con esto concluimos Estamos listos Para esto En el Evangelio De Juan Juan Comienza Que Cristo Trajo la vida Vamos a verlo Juan comienza Su Evangelio Describiendo Esta vida Indestructible Es una vida Que prevalece Contra las tinieblas Vuestra meta No es luchar Contra las tinieblas Ni reprender Las tinieblas Ni enfocarnos Luchar Contra Changó Sino simplemente Enfocarme Que yo tengo Una vida Indestructible Lo digo A propósito Hermanos míos Porque hay Mucha tentación Para pelear Contra Changó Dios no nos mandó A amarrar Changó Y a pelear Contra Changó Sino Enfocarme En la vida Indestructible Enfócate En la vida Indestructible Y tú vas a ver Como esos diablos Salen de ti Y vences Vamos por favor Juan 1.4 En él estaba la vida Y la vida Era la luz De los hombres La luz En las tinieblas Resplandece Y las tinieblas No prevalecen Contra nosotros Aleluya Que maravilloso Esto Hermanos míos Así comienza El Evangelio Presentando La vida Ahora vamos a Y en la mitad Justo en la mitad En el capítulo 10 Vamos a leerlo Verso 10.10 Juan nos dice Que la vida Prevalece Contra el ladrón Quien hurta Mata Y destruye Juan 10.10 El ladrón No viene sino Para hurtar Matar Y destruir Yo he venido Para que tengan vida Y la tengan En abundancia Juan 1 Presenta la vida Vencedora Juan 10 La vida vino Aleluya Continuemos Ahora termina El Evangelio En Juan 20.31 El Evangelio termina De esta manera Que creyendo Que Jesús Es el ungido Escogido Y el que cree Tiene esa vida Vamos a verlo En Juan 20.31 ¿Estamos amados? Pero estas Pero estas Se han escrito Para que creáis Que Jesús Es el Cristo El ungido Quita la palabra Cristo Y es ungido El Mesías El escogido El Hijo de Dios Y para que creyendo Tengáis vida En su nombre Así que amados Míos Juan comenzó Su Evangelio Diciendo Que en Jesús Estaba La vida Justo en la mitad Del Evangelio Nos dice Que el vino A dar Esa vida Abundante Y termina Diciendo Que creyendo Tenemos Esa vida Observe Todo el Evangelio De Juan De comienzo Mitad Y final Todo es La vida Jesús Trajo la vida Para darnos La vida Y creyendo En el Tenemos La vida Toda su obra Fue para Darnos Su propia vida Pero esa vida Que se nos da No es algo Que recibimos Sino alguien Que mora En nosotros La vida Es Jesús En nosotros No se puede Separar la vida De Jesús Que es lo más Glorioso Que tú recibiste En Cristo Alguno dirá Bendición Otro dirá Perdón de pecados Otro dirá Seguridad del cielo Amén Todo eso es bueno Pero lo más Glorioso Que recibimos Es a Él Él es la vida Él trajo La vida Lo más glorioso Que recibimos En Cristo Es No es algo Sino alguien Tenemos la vida Padre te adoramos Te bendecimos Gracias Porque tenemos La vida Que gracia Tan grande Gracias Sublime Que se nos dio Se nos requiere Ser buenos Administradores Buenos mayordomos Servidores Profesionales Entendidos De esta vida Tan gloriosa Y sólo así Seremos Promovidos Aumentados Anclados Afirmados Bendecidos Establecidos En esta verdad Vean Dios Evangelio Y hoy exhorto A los hombres Aquí presentes A todo aquel Que me escucha Si te sientes Fracasado Sin ofensa Es porque no has sido Buen mayordomo De la vida No entiendes El misterio No lo has sabido Administrar Pero toma una decisión En tu corazón De creer la vida Cristo es la vida Vencedora Cristo trajo Esa vida Vencedora Prevalece Contra las tinieblas El mundo El pecado Y el que cree en el El que administra Se revela esa vida Una vida eterna Ahora Y por eso Te bendigo Padre Por esta palabra Permite que Por tu gracia No regrese vacía A cada corazón Te suplico Operan los jóvenes Que tomen Decisiones De vida Son tan seducidos Tan perseguidos Por un mundo Cruel Tantos deleites Temporales Tantas pasiones Necias Y está cobrando Vidas Y vidas Y vidas Hemos dado Porcentajes Tan horrendos 700% Muerte de jóvenes Por Do Gradicción Eso es Terrible ¿Dónde está El evangelio? El evangelio De la vida ¿Dónde está? Se requiere Personas Jóvenes Entendidos Y eso es que Oramos Por tu espíritu El espíritu De Cristo Que operó En aquellos Hombres Que con diligencia Investigaron Escudriñaron Para nosotros Y nos Encontraron Que este evangelio Era para nosotros Y ahora Lo tenemos Y lo descuidamos A la misma Iglesia de Sardes Se le llama Tienes apariencia De vida Pero estás muerta Arrepiéntete Oramos Ser mayordomos Me humillo Por mi mismo Mi propia familia Y por toda la congregación Le suplijo Que el espíritu De Cristo El espíritu De santidad Que levantó A Cristo Con poder Y aseguró Que era el Mesías El ungido Y demostró Que él era El escogido El enviado Para nosotros Quien portaba La vida Quien es la vida Y quien nos da La vida Se nos revele Quita el velo Del corazón Y nos arrepentimos Padre Por tantos Deleites temporales Tantas distracciones Tantas pasiones Bajas Que compiten Que compiten Con la delicia De la vida Revelanos Señor Clamo Por tantos pastores Y líderes Que no conocen La vida Saben hacer iglesia Sin Cristo Sin Cristo Saben hacer ministerio Mas no demuestran La vida Y clamamos Que nos uses Como testimonio De fieles Administradores Juan Pablo Nos humillamos Ante ti Clamo por este Pueblo Señor Por mi mismo En Cristo Jesús Bendito Rey Siento que Dale un rato Para que nosotros Respondamos a Dios En oración Dos Tres hermanos Con oraciones Precisas Para darle tiempo A que otros hermanos Oren Pónganse en pie Y exprese Una respuesta De su corazón Para esta Administración Siento que De Dios Que debemos orar Oren lo que está En su corazón Expréselo a Dios Gracias Que me enseñe Señor A ser un Mayor domo Señor Aún De lo que no entiendo Señor Mayor domo De tu evangelio Señor Mayor domo Padre De la vida De Cristo En mi Padre celestial De mi Nuevo matrimonio De nuestra nueva Familia Señor Gracias Padre Porque tú eres Que provee Todas las cosas Señor Cristo Está formando Señor Nuestra vida Gracias por ello Señor Porque vamos A ti Señor Y decir En Cristo Jesús Amén Padre Gracias Que preciosa Adoración Que preciosa Honor Fuimos traído A la vida Te costó En gran manera Y todo Lo hiciste Por amor Lo hiciste Por puro amor Para con nosotros Nos amaste Con razón Pablo dice Ahora me gozo En lo que padezco Por vosotros Como un hombre Se puede gozar Por padecer O está loco O encontró Algo verdadero Y nosotros Hemos encontrado Lo verdadero Por tu pura revelación Nos has dado La vida de Cristo Somos las personas Más dichosas Más completas Más realizadas Ahora por amor Somos servidores No por miedo No por obligación Por comprender Ahora por amor Somos diáconos Y queremos ser hallados Fieles En lo que tú nos has dado Queremos escuchar Esas palabras maravillosas Buen siervo Fiel Entra en el gozo Y lo que anhelamos Ser fieles Administradores De la vida Que ya aportamos Queremos ser testimonios De gozo genuino Sabiduría Vida Pureza Entrega Esa vida Completa en ti Y por eso Oramos al Espíritu De Cristo Oramos al Espíritu De Cristo Al Espíritu De Dios Que levantó Con poder A Jesús Y demostró Que Él era El ungido El Mesías Que ese Espíritu Nos revele Más y más Esa vida Oramos por los jóvenes Revela Serlo Señor Revela A los niños Revela A los jóvenes Esa vida Y toma una decisión Desde muy temprano ¿Cuál Daniel Por ti? ¿Cuál David Por ti? ¿Cuál Moisés Por ti? Eso oramos Nosotros Señor Fuimos Hechos Ministros Diáconos Según la administración De Dios Que nos fue dada Para que Anunciemos Cumplidamente Este misterio Misterio Que estaba oculto Desde los siglos Pero a ti Te plació A ti Te dio De ley Te darlo A conocer A los gentiles La riqueza De la gloria De este misterio Y por eso Que ya anunciamos A todo hombre A toda mujer Para presentar Los perfectos En Cristo Despierta Una generación De pastores Y líderes Apasionados Por el misterio Fieles Administradores De la vida Dando la unción La gracia De levantar Una generación De pastores Parejas De matrimonio Con esta Genuina Vida Señor Es lo que pedimos Hoy Santo Espíritu De Dios Para que Juan Lucas Que diligentemente Investigó Desde el origen Desde el principio Y poner en orden Todas las cosas Para que La fe Del que oye Sea puesta En la verdad Es lo que Hoy día Oramos Gracias Señor Por esta dicha Gracias Por este privilegio Tomamos Decisiones Objetivas Donde toda relación Filial Tiene que Subjetarse Porque el evangelio Precede Y es permanente A todas las cosas Le bendecimos Señor Gracias Padre Decimos Amén 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 Gloria a Dios Sirvamos los elementos De la cena Hermanos míos Por favor Así pues Ténganos los hombres Por servidores De Cristo Y administradores Los misterios De Dios Pero se requiere A nosotros Los administradores Que cada uno Sea hallado Fiel Así nos presentamos Con este pan En la Pascua Delante de la vida El Espíritu de vida Nos dé fidelidad El Espíritu de vida De Cristo El Espíritu de Cristo Nos guíe Nos empodere Cada día A ser buenos Administradores Fieles Ministros De esta gracia Gracias por este primer Semestre 2022 Que hemos Sido diligentes En buscar la vida Y tú no has Hecho crecer En esa vida En conocer A Cristo Amar A esa persona Gloriosa Que está En nosotros Este segundo semestre De este año Queremos ser hallados Fieles Fieles Administradores Y todo En cuanto a nosotros Sea centrado Se ha centrado Mono temático En Cristo El hogar En Cristo Las finanzas En Cristo El noviazgo En Cristo La pureza En Cristo La paz En Cristo En fin Todo centrado Inclusive Inclusive Las vacaciones En Cristo Todo centrado En Cristo Oh bendito Padre Gracias Señor Eso es lo que creemos Y oramos Y tomamos Este pan Con esa conciencia Hoy Como a Cristo Como la vida Como eternidad A una persona Amén Comamos el pan Por favor De la Pascua Con la copa En la mano Que privilegio Deberíamos hacer La Santa Cena Diariamente Es un honor De verdad Es vida Eso de Una vez por semana O dos veces por semana No es suficiente Deberíamos De alguna manera Hacerla Por tanto Yo no desmayo Aunque mi hombre exterior Se va degastando Mi hombre interior Mi persona interior Se renueva De día En día Y produce En mí Un cada vez más Excelente Y eterno Peso de gloria Yo miro Las cosas Eternas Mis ojos Están enfocados En lo eterno En Cristo Jesús Y hoy tomo diligencia Diligencia de Cristo En el misterio De la vida Así tomo la Pascua Hoy tomo A Cristo Él es mi felicidad Y todo en mí Está centrado En su hermosura Majestad Paz Belleza Gloria Y plenitud Todo mi ser Toda mi vida Y todo mi mundo Se alinea Al gobierno Y gloria de Jesús Hoy Tomo la vida Yo tengo La vida En Cristo Jesús Amén Tomamos la Pascua Hermanos míos Tomamos vida Y decimos Amén 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 Que honor Que privilegio Aleluya Altísimo Altísimo Amén